Cumbia al veloz Y voy a demostrar porque estoy aquí Yo soy la cumbia Para bailar la banda, para bailar la banda No se necesita una poca de glacia Una poca de glacia pa' mi pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda Para bailar la banda, para bailar la banda ¡Lupita! 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 Lupita! ¡Lupita! 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 Estamos doy chips- ... arrived in... ...la damica de uno... ... ¡Lupita! ¡Suscríbete al canal! 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 La hermosa que algún día se marchitará Estando sonando el tango Comenzó la cumbia negra, ya me siento calentar Ah, 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 ah Anaí, Anaí, el tambor me desespera Me tienes loco Anaí, el ritmo de tus caderas Ya lo estoy siguiendo en mí Ah, 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 ah Anaí, Anaí Toma tu venense chica Apura el paso negrita Ya mi corazón falpita Y esta cumbia repetía Anaí, Anaí Sigue la cumbia Y el sol sin la que está Anaí, Anaí Estando sonando el tango Comenzó la cumbia negra, ya me siento calentar Ah, 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 ah Anaí, Anaí El tambor me desespera Me tienes loco Anaí El ritmo de tus caderas Ya lo estoy siguiendo en mí Ah, 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 ah Anaí, Anaí Toma tuve la encendida Apura el paso negrita Ya mi corazón falpita Y esta cumbia repetía Anaí, Anaí Y en la